Bueno, José Vicente, este lugar representa, bueno, representó para él un momento crucial de la vida que le tocó vivir al comandante Chávez. Es el momento, una fecha clave en la historia de su vida y en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque significó el inicio de la ruptura definitiva con el historial de la Cuarta República. Imagínate tú, es una marca histórica que logra cruzar el antes y el después de la historia contemporánea de Venezuela. El antes, la Cuarta República, 1830, hasta lo que iba a ser después la gran victoria de 1998. Pero no hubiera habido victoria del 6 de diciembre de 1998 si no hay un 4 de febrero de 1992. Y no hubiera habido revolución bolivariana, no hubiera habido estos tiempos gloriosos de democracia nueva, de democracia viva, popular, sin el 4 de febrero. Así que, sin lugar a dudas, todo, siendo el comandante Chávez un hombre tan sensible, ¿no? Él decía, donde estoy yo, estoy completo. Rememorando a Bolívar, ¿no? Él estaba completo en sentimiento, en pasión, en amor, en sentido de raciocinio, donde estaba. Seguramente, como lo sabemos, él recordaba cada momento que lo llevó a ese día crucial. 3 de febrero en la noche, 4 de febrero en la madrugada, amanecer del 4 de febrero, y cómo su vida cambió completa. Todas sus...